Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento ayuda para la diabetes, factor de riesgo que padece diabetes, de padecer diabetes luego de una diabetes gestacional. Sin duda, ya está claro que la comunidad científica no espera en gastos para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren diabetes, al igual que en la prevención de la diabetes de cómo ya es de público conocimiento es una enfermedad considerada como la pandemia del siglo XXI. En esta oportunidad hablamos de que se ha encontrado el porqué de las mujeres que padecieron de diabetes gestacional luego del parto padezcan de diabetes tipo 2, lo que significaría una noticia muy importante para la creciente población femenina que luego de un embarazo queda enferma de diabetes. Dentro de los factores de riesgo para una mujer embarazada con diabetes gestacional debemos nombrar presión arterial elevada, índice de masa corporal mayor a 30 altos valores de glicemia, bajo índice de lipoproteína de alta densidad y altos valores de triglicéridos. El estudio se realizó en Australia a cargo de la doctora Anne Barden, quien ha logrado comprobar que el embarazo genera cambios en el metabolismo lipídico y aumenta la presión arterial que aumenta los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares. Ahora, algo a tener en cuenta es que estos factores al ser identificados ayudarán a la prevención de la diabetes, algo del parto, sin duda, una gran esperanza que las mujeres con diabetes gestacional sobre todo. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.